dar lo mejor y alguien que no se ha quedado atrás es David Flo, sorprendió a Elsa Ceguera. ¿Quieres saber qué la regaló? Vamos a ver. Veamos. ¿Cómo están? Hoy quiero que todos ustedes sean mis cómplices, quiero que me acompañen en todo esto. Como ustedes saben, hace poco fue el cumpleaños de Elsa y pues hoy quiero que le demos la sorpresa de cambiarle. Hola, bienvenida. Ya llegamos, ya llegamos. Cueva, 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 cueva. Cueva, cueva. ¿Qué es eso? ¿Cómo está Alejandro? Elsa, aquí está Alejandro. ¿Cómo está Alejandro? Bien, bien. Aquí está. Sí, sí. ¡Oh! ¡Oh, my God! Bueno, pues, amor, lléveselo y no es suyo ya, pues. Sáquelo, sáquelo, vámonos, vámonos. Tremendo regalo. Estos son regalos. Esto es lo que hablamos cuando decimos, damos regalito. Pero con todos los papeles pasados, ¿verdad? No, claro. Mira, fue un Ranch Robert Beller 2024 que debuta con un nuevo sistema de información y entretenimiento. Miren, desde 61 mil 500 dólares. Los faros delanteros y luces traseros, ligeramente actualizados, son parte del diseño. Más de un millón. 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 Qué regalazo. Y se fijaron con los ojos perdados al estilo Yailín y Tecachi, ¿verdad? Igualito, creo que igualito. Bueno, felicidades, entonces, para Elcita que ahora tiene un Ranch Robert estacionado. Pero ella se ha portado bien con su pareja, le dio una bebé que le cambió la vida a los dos. Y lógicamente este regalo... Se lo merece. Por supuesto que sí, así que es lindo. Y que le habrá dado también Elsa a Baby Flow, ¿verdad? Eso no sé. Todo lo que le dio antes... Claro, ya le dio una hija. Ya le dio una hija. ¿Qué más puede pedirle? Esta...